La ciudad es lo que está haciendo el señor Patricio Germán hace tanto tiempo. Defender la ciudad, no solo de Santiago, de todas, defender el espacio público, defender la vida agradable desde el punto de vista urbanístico, todo eso. Por eso está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Patricio? Si usted se acerca al micrófono, le agradecería. Ya, con el mayor gusto y todo lo que ha dicho es verdad. Ya, viene una carpeta inmensa, él cree que tenemos cinco horas, pero no. Yo quiero preguntarle primero, esta noticia me llamó la atención ayer. Instancia promovida por la UNESCO. Comisión Presidencial presentará hoy al gobierno las 24 medidas recomendadas para MOL Plaza Barón. O sea, sigue este tema y son las modificaciones recomendadas para el proyecto para, con miras a proteger la bodega patrimonial Simón Bolívar. ¿Qué pasa? ¿Podrán cumplir con esas 24 modificaciones recomendadas? Y si no las cumplen, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Bien, muy buenos días. Con el mayor gusto estamos nuevamente en la Radio Cooperativa. Yo le quiero señalar de que efectivamente, tal como lo dijo este diario, hoy día me imagino que ya esta Comisión Presidencial enchecó el documento con las 24 medidas reparatorias, llamémoslas, al gobierno, porque este documento va a tener que ser analizado y va a tener que ser modificado también para ser enchecado a la UNESCO, tengo entendido, que en los primeros días de febrero del próximo año, es decir, del 2015. Por ejemplo, entre esas recomendaciones y estas modificaciones está el tema, como decíamos, de la bodega que tiene que ser conservada, ¿verdad? Pero también, otra recomendación, establecen mejoras en materia vial. Así es. ¿Por qué? Mire, yo voy a ser muy simple en esto, porque no... Mire, si bien es cierto, vengo muy bien preparado, tal como usted lo señaló, aquí está todo, este es un dossier que se le entregó a la Ministra de Vivienda, doña Paulina Zahual, se le entregó el 7 de abril del 2014, o sea, hace algunos meses atrás. El gobierno sabe todo, absolutamente todas las ilegalidades contenidas en el permiso de modificación otorgado por la Dirección de Obras de Valparaíso a la empresa portuaria de Valparaíso. Entre paréntesis, si bien es cierto que embalucrar con este negocio es una empresa privada que se llama Falabella, el terreno es de la empresa portuaria de Valparaíso, que es una empresa estatal, ¿no es cierto? Ellos hicieron un negocio, pero bien... A ver, a ver, ¿y quién hizo un negocio? ¿El Estado con el privado? No, no el Estado, una empresa del Estado con un privado. Bueno, pero si es una empresa del Estado, es el Estado. En cierta medida, pero no necesariamente así. Sí, pero el tema, ¿cuál es? Yo sostengo que va a tener que haber un cambio radical en cuanto a lo que hoy día está presente. Hoy día hay un permiso de modificación, yo se lo he dicho en ocasiones anteriores a usted, aquí mismo, que este es un permiso trucho. Lo interesante es que todas estas ilegalidades ya están en pleno conocimiento del gobierno. Yo debo suponer que en esta comisión presidencial fue convocada, no la ministra, porque la ministra no va a estar metida en estas cosas, pero sí un representante de la ministra en esta comisión para ver qué van a hacer con el Molvarón. ¿Y él habrá ido con todo el 2X? Él tiene que haber ido con todo esto, esto no me cabe la menor duda. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Qué es lo que yo visualizo? Aquí se va a tener que hacer un cambio radical, o sea, hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada. Hay un proyecto muy interesante alternativo presentado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿no es cierto? A ver, espere, ¿cómo va a ser borrón y cuenta nueva? ¿Tiene que empezar todo de cero? ¿Usted cree que quienes están detrás de la construcción de este mol están en condiciones y dispuestos para decir, bueno, ya, todo borrón y cuenta nueva, empecemos a hacer el proyecto nuevamente? Sí, yo no. ¿Usted sabe la plata que eso significa? No importa, no importa. ¿Sabe lo que pasa? A usted no le importa, pero yo sí. No, 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 es que aquí, ¿sabe por qué le digo no importa? Porque lo elemental en todo país que se aprecia de ser un país serio, ¿no es cierto?, que busca el desarrollo, es el respeto a las normas jurídicas. Y si nos atenemos a eso, tal como la señora Zaval sabe y conoce todas las ilegalidades, aquí se va a tener que hacer algo absolutamente nuevo. ¿Por qué yo le hablo de este proyecto alternativo de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso? Porque sí, ese es un proyecto absolutamente respetuoso. Claro, ellos no son comerciantes. Aquí Falabella lo único que busca es lucro. Ahora, si yo fuera Falabella también sería exactamente igual. Y entonces... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo visualizo, ¿no es cierto?, es que aquí va a tener que hacerse un proyecto absolutamente distinto a escala humana, con un volumen razonable, respetándose absolutamente la bodega Simón Bolívar, respetando también las leyes en cuanto a que tienen que enfrentar vías idóneas para los estacionamientos, el flujo de automóviles, y hay una serie de otras consideraciones, como por ejemplo que tiene que ser evaluado ambientalmente, tal como está señalado, y tal como lo sabe muy bien en este momento la Superintendencia de Medio Ambiente, a la cual se le han llegado muchos documentos, la Superintendencia un poquito remolona, todavía no dice nada, pero el hecho concreto que en algún momento va a tener que hablar. Ahora, si pensamos en los ciudadanos, en las personas, en los porteños que están allá en Valparaíso, nosotros quedamos de vez en cuando, ¿en qué nos va a cambiar la vida que este mol sea como se está proyectado ahora, o sea como lo está proponiendo la Católica de Valparaíso? Mire, fíjese que hay algo que es elemental en todo esto. ¿Usted cree que a la gente le importa? Sí, mucho. La gente de Valparaíso es gente que tiene un concepto bastante arraigado en cuanto a los derechos que ellos tienen, no como en otras ciudades. La gente de Valparaíso es puntuda, y eso me parece muy bien, de tal forma de que ellos van a hacer el máximo esfuerzo para que las cosas se hagan correctamente bien. Además que, en términos de negocio, finalmente, entre ganar más o ganar menos, lo importante es ganar. Con un proyecto más chico, igual el titular del proyecto va a tener lucro. Claro, no va a ser tan fabuloso como el anterior. Pero, aquí hay una disyuntiva. Yo creo que el gobierno va a tener que sopesar perfectamente bien, porque a la hora de la verdad, ¿no es cierto?, el gobierno va a tener que decir, bueno, ¿quiero quedar bien con Falabella? ¿Para permitirle que hagan el monstruo que quieren hacer? ¿O prefiero quedar bien con la comunidad internacional? O sea, me estoy refiriendo a las Naciones Unidas, la UNESCO pertenece a las Naciones Unidas, en términos de que se va a respetar la zona patrimonial de Valparaíso, que tiene un valor universal. Entonces, en esa disyuntiva, yo creo que el gobierno de Bachelet, que es un gobierno esencialmente democrático, donde propicia efectivamente la participación ciudadana, va a tener que decir, bueno, entre la UNESCO y entre la Farabella, creo yo que doña Michelle va a optar por la primera opción. Es lo que yo sostengo. Claro, pero estamos conversando con Patricio Germán, que es el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Pero, a ver, también recordemos que este gobierno ha dicho ya que va a propiciar la Alianza Público-Privada. También, también. Que se necesitan inversiones para reactivar la economía. Pero a mí lo que no me queda claro es si este proyecto de la Católica de Valparaíso es un proyecto que, según ustedes, ¿no es cierto?, es a escala humana. Sí, claro. ¿Por qué Falabella no lo aceptaría? ¿Le generaría menos ganancia, acaso, o qué? Bueno, Falabella tiene el perfecto derecho para desistirse de su negocio. Es más, está contemplado en las bases de la licitación, que, por lo demás, es un chato directo. Por lo tanto, Falabella puede decir, bien, en realidad, ganar poco a mí no me interesa. ¿Y por qué va a ganar menos con ese proyecto? ¿Por qué? Porque son menos metros cuadrados, útiles para vender sándwiches o... O zapatos. O zapatos, o calzones, incluso. Obvio. Obvio, de todo. Los malls venden de todo. De todo. De todo. Sostene. Sostene también. A mí no me gustan los sostene, fíjese. ¿No le gustan a mujeres sin sostene? Sin sostene, sí, sí. ¡Mira! Sí, sí, hay que reconocerlo. Sobre todo, en primavera, verano. Miren, señor Patricio, Germán tiene sus fantasías eróticas también. Sí, sí. Eso no se pasa con los años, veo, ¿ah? Oiga, usted me está diciendo que soy viejo. No, pero le veo el pelo canoso, un hombre ya maduro, ya con arte experiencia. Claro. Ya que tiene nietos, incluso. Sí, oiga, pero yo le voy a contar algo... Bueno, se puso colorado, le aviso. Sí, me puso colorado. Ya. Me puso colorado porque está diciendo una verdad. Ah, ya. Bueno. Pero yo le voy a contar algo muy gracioso, ¿eh? ¿Qué? Fíjese que dentro de las bases de licitación, no, no de las bases de licitación, sino que dentro del legajo de acuerdos suscritos entre la empresa portuaria Valparaíso y una de las empresas relacionadas con Falabella S.A., porque no es Falabella S.A. propiamente tal, es una de las tantas filiales que tiene, se señala, estos son contratos suscritos por ahí por el año 2005, en términos de que el Estado le iba a regalar graciosamente, porque usted sabe que el Estado chileno, con los grandes actores del mercado, es muy adivoso, se mete la mano en el bolsillo con una facilidad extrema, y el Estado en aquella época le aseguró, en estos contratos, que le iban a llegar 20 millones de dólares que iban a salir de la caja fiscal, es decir, del Ministerio de Hacienda, ministerio que siempre cuida mucho los recursos, pero en este caso parece que actuó con mucha liberalidad para que se ejecutaran y se mantuvieran una serie de áreas verdes necesarias para el proyecto que estamos conversando. Nosotros le hicimos la consulta correspondiente al Ministro de Hacienda de la época, el 2005, el 2005 era Ministro... Velasco. Velasco. ¿Cómo se llama Velasco? Cristian Velasco. Andrés. Andrés Velasco. Entonces, como por Twitter todo es muy fácil ahora, nosotros le mandamos un Twitter a Andrés Velasco diciéndonos si era verdad esto, que decían los contratos del regalo a los 20 millones de dólares. Parece que Andrés Velasco no revisa su Twitter, o bien se lo haya metido haciendo clases en diferentes partes del mundo y no tiene tiempo para acceder a su Twitter, no me contestó. Pero no se preocupe. Como afortunado... ¿Pero eso fue en qué época le mandó el Twitter? No, este Twitter yo se lo mandé hace unos 30 días atrás, 20 días atrás. Ah, bueno. Pero él está preocupado. No, no, él está preocupado de las cosas más importantes, lógico. Pero no, a mí no me importa mucho porque, como tenemos esta ley maravillosa de transparencia, que está produciendo estragos en la administración del Estado, usted sabe que el Estado chileno es fan del secretismo, pero con la ley de transparencia... Se le terminó el... Se le terminó estos comportamientos pro-reserva. Como ha dicho alguno, se terminó el dulce leche. Usted lo ha dicho. Entonces, en base a esta ley maravillosa que es la ley, y yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando que utilicen esta ley, es una ley maravillosa. Usted la solicita, el Estado tiene la obligación de mostrarles a usted y transparentar todo lo que hay. Usted lo ha dicho, la ley 20.285 le obliga a los funcionarios del Estado a entregar los documentos que los ciudadanos comunes y corrientes, como yo, le formulamos. Porque nos gusta saber. Bueno, pero concretemos. Concretemos. Aquí hay 20 millones de dólares que se le van a entregar a Falabella, así que prospera el negocio, y aquí hay una, no sé si una resolución o un decreto, no tengo idea de qué, y nosotros queremos saber en qué términos se le aseguró a Falabella esta entrega de dinero. ¿Y cómo sabe usted qué le ocurrió eso? Porque está establecido en los contratos suscritos entre la empresa portuaria o Valparaíso. Ahí dice. Sí, sí, claro. Bueno, yo no haría la pregunta. No soy pajarón, digamos. No, le consta totalmente. No me consta. No, y por algo hice la consulta. Bueno, pero yo soy periodista y tengo la obligación de preguntar. Usted tiene todo. No, incluso me puede hasta retar. No, eso no. No, por favor. Sí, yo la autorizo. Por lo de los sostenes puede ser. Ah, bueno, ya. Oiga, pero lo interesante, que como ya se están cumpliendo los plazos, yo creo que en los próximos ocho o nueve días, el Ministerio de Hacienda me va a tener que contestar obligadamente respecto a esos 20 millones de dólares. Bueno, pero el Ministro Arena me dice, no sé, yo no era el Ministro de Hacienda. Claro, pero todos los ministerios tienen todo archivado, y los ministerios no empiezan con la asunción de un solo gobierno. Hay una historia antiquísima. Bueno, entonces, pero si la explicación a ustedes les satisface, o parece que usted ya está de antemano pensando en que no le va a satisfacer la explicación. No, lo que yo debo entender es que el Ministerio va a tener que decir, efectivamente, existe la intención de darle este dinero a Falabella, dinero que todavía no se entrega, y no se entrega por razones obvias, por decir, las obras todavía no se inician. Y no se inician porque todo esto está judicializado, por un lado, y segundo, porque es todo ilegal. Por eso es que nosotros sostenemos que finalmente va a prosperar esta construcción en el borde costero, pero con otro volumen, con otra impronta, que es lo que la ciudadanía de Valparaíso anda buscando. Y en ese sentido, estamos muy tranquilos. En ese evento, yo estoy casi seguro que el Estado chileno se va a desistir de entregarle este regalo, ya sea a Falabella o al nuevo titular, porque a lo mejor Falabella no se va a interesar, y ahí habría que llamar a un concurso público, digamos, en que todo el mundo tenga libertad. Oiga, pero si usted, con Defendamos la Ciudad, se averigua todo. Yo averiguo todo. ¿Y usted no sabe si Falabella se va a asistir o no? ¿No habló con él? Yo estoy seguro que Falabella, en la medida de que se le restrinja la cantidad de metros cuadrados a construir, ellos sacan sus cálculos, son muy buenos para sacar cálculos. Pero usted supone, o usted ha hecho un reporteo más o menos... No, no. Yo supongo que Falabella, en la medida de que esta inversión no le produzca los réditos que ellos andan buscando, se va a desistir del negocio. Y en ese sentido, va a tener que haber un concurso público para que otro actor inmobiliario decida ejecutar este proyecto en el borde costero, digamos. Ya, entonces vamos a esperar, porque recordemos que hoy se supone que esta comisión presidencial, además, le hace entrega de estas 24 recomendaciones al subsecretario del Interior. Un señor Alehu. Sí, Alehu. ¿Por qué al Ministerio del Interior? Porque la decisión respecto a esta comisión presidencial la tomó doña Michelle Bachelet. Sí. Y como doña Michelle, tengo entendido que todavía está en China. Sí, llega hoy o mañana, sí. No sé cuándo llega. Este, y quien anunció todo esto fue el ministro Peña y Lillo, ¿no es cierto? Y como el ministro Peña y Lillo no está para estas cosas que son del segundo o tercer nivel, dentro de todas las preocupaciones que tiene el gobierno, me imagino que él delegó en su segundo, que es Alehu, Alehu, ya. Alehu, o no sé cuánto, adopten y revisen todo esto. Y yo creo que Alehu, ¿cómo se llama? Mahamud. Sí, Mahamud Alehu. Mahamud. Yo creo que Mahamud, que es un hombre que sabe de estas cosas, va a tomar las decisiones que correspondan, y todo esto, naturalmente, se le va a informar oportunamente a doña Michelle. Para todas las personas, a veces nos reclaman que por qué nosotros no invitamos a personas ciudadanos, que representan... Del Estado Llano. Exactamente. Del Estado Llano. Del Estado Llano. Aquí está el caso de uno de ellos, que es Patricio Germán, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Otro tema rapidito, porque ayer ustedes, aquí tengo Santiago, martes 11 del 11 del 2014, haciendo referencia, le agradecemos a la ministra, al Ceremia de Vivienda y Urbanismo, le hacen llegar esta carta, para que les den una explicación o algo así, a propósito de esta columna que escribió la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, publicada en el Mercurio, que dice, terrenos destinados a uso público. Le agradeceremos los informes, cuáles han sido los parques perdidos, comuna por comuna, indicándonos sus superficies, número de rol del servicio de impuesto interno, y nombre de los propietarios beneficiados con los cambios de usos de suelo. Yo me imagino que en el gobierno, cada vez que ven, oh, ya vienen los de Defendamos la Ciudad, ya vienen con otra cuestión, ya. Los tábanos. Exactamente. Somos verdaderamente tábanos. Oiga, señor Tábano, ¿qué le pasa ahora con los terrenos destinados a uso público y todo eso? Brevemente. En dos palabras, en dos palabras. El año 2004, los regentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de aquella época, urdieron una fórmula artificiosa para permitir los cambios de uso de suelo de los parques intercomunales y de los parques comunales, que necesariamente tienen que materializarse como áreas verdes. Y muchos de ellos le pertenecen a privados. Entonces, ese ministerio sostuvo que había que establecer una caducidad para las declaratorias de utilidad pública para estos parques, como también para las calles, para los ensanches de las calles, con el argumento de que esas futuras despropiaciones perjudicaban a los propietarios de vivienda que las enfrentaban. Cuestión discutible. Esto se llevó al Parlamento a fines del año 2003, ¿no es cierto? Nuestros queridos parlamentarios que conocen poco de estas cosas no se dieron ni cuenta, lo aprobaron, y finalmente fue necesario anular. Se anuló esa modificación que se hizo en el 2004. ¿Y quién tomó la decisión de anularla? Yo debo reconocerlo públicamente, fue el gobierno de Sebastián Piñera. El gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, conocedor de todas estas cosas, mandó un proyecto, fue por ahí por marzo del año 2013. Sí, acá la ministra lo dice, el proyecto que dio origen a esta ley fue presentado por el gobierno anterior. Exactamente, y afortunadamente los parlamentarios entendieron. Con algunas indicaciones se aprobó. Sí, se aprobó, esto fue aprobado hace 30 días atrás. Ya, pero esto es una buena noticia, vamos a llamar la noticia. Pero esto es una muy buena noticia. ¿Y entonces por qué ustedes están molestando con estas casas? No, no, es que a nosotros nos gusta conocer la historia. Un pueblo que conoce la historia está fregado. No, porque usted está diciendo aquí que nos informe cuáles han sido los parques perdidos. Exactamente. O sea que ahí hay una queja. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Es que lo que pasa es que en el Interim, ¿no es cierto?, caducaron las declaratorias de utilidad pública. Y en la medida que hayan caducado, esos privados, apitutados, ¿no es cierto?, solicitaron los cambios de uso de suelo que les fueron otorgados. Por ejemplo. Por ejemplo, hay parques en todas las... Creo que la ministra habla de 55 comunas, creo que lo dice. Ya, pero eso lo dice ella. Pero si no lo dice ella, lo digo yo. Es más... Un ejemplo, cualquier. No, pero en la comuna de Pudahuel, se han perdido parques. Le voy a decir, el Ceremi anterior, es decir, el Ceremi del gobierno de Piñera, nos entregó a nosotros un listado de unos 30 parques que se habían perdido. Y, como eso fue el año pasado, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es decirle al actual Ceremi, de Apillo Ramachotti, italiano, ¿no es cierto?, para que nos complemente la información, porque queremos saber a ciencia cierta cuáles fueron las miles de hectáreas que se perdieron en todo este lapso. ¿Y para qué? ¿Para llorar? Porque puede hacer algo, puede recuperarse. No, no se puede hacer nada. Entonces, ¿para llorar? Pero no es para llorar, es para saber, que es muy importante saber. En la medida de que los gobiernos mantengan al pueblo ignorante, es muy malo para la democracia. Y por eso que hay que saber mucho. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Entendieron todo? Yo creo que sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Alguna, venimos con algún otro tema, así que se está cocinando y que va a salir del horno pronto de Defendamos la Ciudad? Sí, tenemos algo muy interesante. ¿Ya, para la próxima semana? No sé si darlo a conocer públicamente. Me voy a poner lenguaraz, entonces. Rápido. Me voy a poner lenguaraz. Hace una semana atrás se crea en Chile la Asociación Chilena de Urbanistas, presidida por un distinguido académico y verdadero urbanista que se llama Jonás Figueroa, ¿no es cierto? Y estamos conversando con algún centro, digamos, de recreación gastronómica. Póngale el nombre. ¿Le pongo el nombre o no? Sí, pues. Es que se va a enojar el dueño si le doy el nombre. No importa ya. Por último, si se enoja, hacemos las cosas en otra parte. Hemos estado conversando informalmente con la confitería Torres. ¿Usted la conoce? Bueno, todo el mundo la conoce. ¿cómo no? Ahí hay unos sándwiches maravillosos. Todo, todo es maravilloso. Todo es muy rico. Y estamos conversando con la confitería Torres para hacer cada cierto periodo de tiempo, que podrían ser cada 15 días, en conjunto Defendamos la Ciudad con esta asociación de urbanistas. yo que diría más que tertulia, sino que revisar situaciones que tienen que ver con el correcto crecimiento de las ciudades. Y eso lo vamos a hacer tentativamente en la confitería Torres si es que llegamos a un acuerdo final, porque todo esto son conversaciones preliminares. ¿La asociación de urbanistas se va a reunir ahí a conversar? No, la asociación chilena de urbanistas, en conjunto con la fundación Defendamos la Ciudad, vamos a estar invitando cada 15 días a diferentes actores del sector privado. Pero eso es una muy buena noticia. Pero es muy buena noticia. Ah, yo pensé que me iba a decir algún escándalo. No, 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 no. Yo conozco todos los escándalos que hay en Chile, los conozco todos, pero también conozco las cosas buenas. Y como me estoy aburriendo de los escándalos, ahora estamos haciendo cosas bastante más constructivas. Y en ese sentido vamos a invitar a ministros, vamos a invitar a actores sociales, dirigentes vecinales, abogados, especialistas, periodistas. Usted va a ser nuestra primera invitada, ahora yo la voy a entrevistar a usted. Ahí la quiero ver. Ahí te quiero ver, Gorocito. Patricio Germán, como siempre, un placer conversar con usted, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Ya saben, entonces, aviso al Ministerio de la Vivienda para que den a conocer esto que ellos están pidiendo y también al exministro Andrés Velasco que conteste el Twitter y al ministro... No, no. No, ya no. No, no, que da lo mismo que no. El que va a tener que contestar es el ministerio ahora. Ya, ministro Arena. Atenti, porque si no, van a apelar a la ley de transparencia. Al Consejo para la Transparencia. Al Consejo para la Transparencia. Quien se pariente acaba de ser renovado, de tal forma de que vienen buenos tiempos. Seguro que tiene un amigo hoy. Me echó al agua. Me echó al agua. Si las mujeres somos brujas. Patricio Germán que le vaya muy bien. La próxima semana lo esperamos y nos cuenta alguna de sus otras fantasías eróticas. Ya, muy bien. Un gustazo. Que esté muy bien. No es lo mismo decir